El hielo se va a acabar cada vez más tarde, ¿no? Al principio era en 2030, ahora es en 2044, luego después en 2050, no dan ni una, no sé muy bien a qué esperan. Y realmente... También han obligado a la policía sueca, que esto es gordo, a que en los perfiles de los delincuentes ya no pueden poner la etnia del agresor. Como la gente joven es más de izquierda, así tal, no sé cual, y eso ha cambiado radicalmente. Está habiendo un cambio de tendencia clarísimo y solamente tenéis que pasar por cualquier campus y lo vais a ver. Pues digamos que poder aportar un granito de arena para cambiar este país, ¿no? Es un desastre y lo decimos o lo recordamos todos los días. No todo por este gobierno solamente, sino lo que tuvimos antes. Y ojalá surgiesen plataformas fuertes, alternativas, que se pudiese decir lo que te diese la gana. Al día de hoy el 80% de los políticos, quitando unos pocos y muy pocos partidos, pues es enriquecimiento personal. Y es muy triste todavía. Muy buenas a todos, saludos, señoros. El día de hoy traemos a la joven promesa de los creadores de contenido, a Robert SR. Muy buenas, Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes y un placer estar aquí, Miguel. Placer es mío, muchas gracias por venir. ¿Cómo así te dio por lanzarte a este océano de las redes sociales a crear contenido para YouTube? Bueno, primero me ha gustado mucho la presentación que has hecho, ¿eh? Lo dejó en promesa, estaba bien ahí. A ver, yo llevo en... O sea, yo el canal actual, Robert SR, que primero déjame hacer una apreciación, porque hay gente que se piensa que la S y la R es por señor, ¿no? Porque en inglés se dice share. Mucha gente cree que es eso y por eso me llama señor también. Y no es por eso, son las iniciales de mis dos apellidos. Nunca lo he dicho. Creo que es la primera vez que lo digo ahora en un canal. Pero bueno, es lo primero que quería dejar claro. Y yo el canal lo abrí en agosto de 2017, pero el primer vídeo que subo fue en abril de 2016, porque antes tuve un canal que duró un año y pico, que no tuvo prácticamente ningún tipo de visibilidad. Y luego este canal lo abrí en 2017. Pero hablar de política empecé ya, bueno, tras el primer acto de Vistalegre. Si te acuerdas fue un 7 de diciembre, un 8 de diciembre más o menos, un domingo. Y nadie habló de ello en YouTube. Por eso yo cuatro días después publiqué un vídeo, tuvo 30.000 visitas en cuatro días. Y ahí pues ha empezado todo un poco esto de la política, ¿no? Pero vamos, a mí siempre me ha gustado el tema de la comunicación, el tema de los vídeos. He llevado viendo canales mucho tiempo. No de política, digo de otras cosas antes. Hablo de 2014, 2015 más o menos. Y bueno, pues digo, quiero probar, quiero ver qué tal. Sin ningún tipo de objetivo de nada, simplemente por hacerlo. Solo es que, bueno, pues cambiando la temática y hablando de política, pues bueno, digamos que he tenido un poco de suerte de poder ser alguien, ¿no? Más o menos, todavía pequeño, pero bueno, poco a poco. Y nada, ahí es cuando empezamos. Y el cambio de temática política, pues, fue una buena decisión, como se ha visto ahora, bueno, después de dos años y pico, desde ese día. Y es un camino tedioso, es largo, es pesado, pero tiene sus frutos. Y de hecho, tu canal va muy bien a nivel de visitas. Yo veo que ha habido una progresión constante, así que tienes motivos para estar satisfecho. Además, has creado una buena comunidad. Y es muy admirable también la retórica que tienes, porque no hay edición apenas y, sin embargo, sueltas todo. Todo seguido. Todo seguido siempre. Eso es de valorar. Tienes una gran cabeza y eso es muy útil. Muchas gracias. Una pregunta un poquito más personal. Venga. ¿A ti te gustaría verte, por ejemplo, en un futuro en el Congreso de los Diputados? ¿O prefieres ser un verso libre y seguir comunicando? Pues mira, yo nunca he ocultado que el tema de las redes lo uso como una especie de trampolín, más o menos, para poder entrar en política, ¿no? Sí que es cierto que este tema de la comunicación y las redes está genial, está muy bien, pero yo sí que busco dar una especie de paso hacia adelante, ¿no? Y, bueno, pues digamos que poder aportar un granito de arena para cambiar este país, ¿no? Que es un desastre y lo decimos o lo recordamos todos los días, no solo por este gobierno solamente, sino lo que tuvimos antes, ¿no? Llevamos más de una década a unos niveles lamentables, diría incluso que más, desde que se marchó Aznar, pues todo ha ido a peor. Y, bueno, pues querer aportar ese granito de arena, pues ojalá se consiga, ¿no? Pero, bueno, esto es un trabajo a un muy largo plazo y hay que ir poco a poco, pero sí que es cierto, claro, que lo que hacemos aquí en el mundo de las redes, comunicando y demás, puede ayudar, ¿no? Te puede abrir ciertas puertas en ese sentido. Entonces, bueno, pues ojalá llegue ese día en algún momento. Perderemos un gran comunicador, pero ganaremos un político de vocación que hoy en día yo creo que hacen falta porque la mayor parte de las personas... Se ha perdido mucho, se ha perdido mucho lo de la política como vocación. Ahora parece que es la política para enriquecerse personalmente, ¿no? Y es muy triste. Yo la política no la entiendo así. La entiendo como un servicio público, ¿no? Que sé que esto es muy raro decirlo porque ya te digo que al día del 80% de los políticos, quitando unos pocos y muy pocos partidos, pues es enriquecimiento personal. Y es muy triste todavía que... ¿Qué futuro ves en las redes sociales? Porque estamos viendo cómo Neutral va metiendo poco a poco sus tentáculos. Ya tienen a su infiltrada, la gata de Rodinger. Vemos también que Sánchez decía que esto de los bulos, cuidado, que los delitos de odio, ¿no? Porque, claro, igual criticar determinadas ideas ofende las ideas de algunos. ¿Cómo lo ves el futuro? Porque a lo mejor la censura se agraba un poquito más. Con este gobierno lo veo complicado, ¿no? Que la censura siga aumentando en las redes. De hecho, mira, se confirmó la noticia, aunque no tenga que ver con España, que van a dejar censurado a Trump en Facebook, creo que un par de años más, porque dicen que es un peligro público. Un Trump que dijo que lo que hemos vivido este último año y medio seguramente era artificial, ¿no? Y le llamaron de todo. Ahora, como lo dice Biden, pues dicen, ah, pues puede ser, ¿no? Y antes censuraba a quien decía eso y ahora puede que sea verdad, ¿no? Bueno, así funciona esta gente, ¿no? Que al final, el delito de odio que has dicho antes es que el delito de odio a día a día en España es decir lo contrario al discurso único, al consenso, y a lo que parece que todos tenemos que decir sí con la cabeza, porque dicen, no, es que es un consenso y tal, no sé cual, y hay que cumplir y afirmarlo todo, ¿no? Entonces, si vas en contra de eso, pues te dicen que es un delito de odio. Es lo que tenemos ahora en España y es muy preocupante. Entonces, el tema de la censura en las redes con este gobierno, pues seguramente siga estando igual o más, que no puedas hablar de determinados temas, porque si no te capan o no te dejan, pues, bueno, digamos, tener una cierta repercusión, ¿no? Ha ocurrido con el BLM y demás movimientos, que si los criticabas, pero ya sabemos lo que pasaba y tal. Entonces, hasta que no era un cambio de paradigma o un cambio de gobierno, será difícil. En Polonia y en Hungría, por ejemplo, han sancionado o han puesto leyes que sancionen a las grandes tecnológicas y censuran. El presidente de Nigeria, ha prohibido Twitter en ese país, también porque le estaban eliminando comentarios. Bueno, pues, hasta que no se haga algo de eso, hasta que no salgan plataformas alternativas fuertes a lo que tenemos ahora, pues, van a seguir haciendo lo mismo. Y es lo que hay. Y aquí en España, Máxime, con lo que tenemos ahora, con la infiltrada de YouTube, que la ha fichado Neutrola, Ana Pastor, bueno, pues, para decir, no, lo que dices es bulo. Y luego, por supuesto, ya sabemos que todo lo que te diga Neutrola que es un bulo, lo más probable es que sea verdad, ¿no? Para bulo ya están todos los medios financiados por el gobierno que no han dicho una verdad en su vida. Pues, bueno, al final ya nos tienen la sartén por el mango y va a ser complicado, pero hay que seguir dando caña y seguir molestando, porque si te censuran es que molestas. Pues, hay que seguir. Y lo que comentabas tú de Polonia es bastante interesante porque allí lo que han dicho es que si las redes sociales pretenden tener una línea ideológica, que a todos los efectos cuenten como si son un medio digital, un medio de comunicación digital, y que se hagan cargo de las opiniones vertidas por los usuarios, porque ya que están censurando parte del espectro político, con lo cual ya no es el foro de comunicación que pretende ser una red social, pues se hagan cargo de lo que digan, lo que sí que permiten que tenga visibilidad. Y el caso de Trump es que ha sido muy lamentable, porque lo de Trump, cuando decía hay indicios de que ni siquiera lo afirmaba, él simplemente decía hay indicios de que puede ser que haya salido a un laboratorio, todo eso eran bulos, había que censurarlo, a los comunicadores que se hacían eco les quitaban el canal, les desmonetizaban, les tiraban los vídeos, les metían strikes. Ahora de repente lo dice Joe Biden y oye, que parece ser que sí que era eso. Muy curioso. Pero bueno, también es muy lamentable que no puedas hablar de muchos temas, ¿no? Pues yo qué sé, si difieres de las locuras de la Greta, ¿no? Que hoy he leído una noticia que dicen que entre los de 12 y 24 años somos la generación Greta, ya lo que me faltaba, pero bueno, ya lo que me faltaba es increíble. Bueno, pues si vas en contra de eso o dices que la Tierra no se va a acabar en 50 años, pues nada, te dicen, no, eres un negacionista, ¿no? O sea, dices, no, es muy preocupante, es muy triste, pero bueno, hay que seguir. Es muy curioso como prostituyen las palabras, comentas ahora lo de negacionista, que lo usan para negacionista de la violencia contra X colectivos, negacionista del cambio climático, para vincularnos a, pues los que, los tercer prostitucionistas que negaban cierto crimen que se cometió en Alemania y tal. Y el uso que están dando las palabras, sobre todo los medios de comunicación tradicionales, Cómo prostituyen las palabras, cómo alegremente llaman a un partido extrema derecha sin serlo y a otro le llaman la formación morada cuando sí que son extremistas, pues hace que nuestro trabajo sea más necesario que nunca. ¿Tú qué camino crees que debemos seguir? ¿Emplear eufemismos, emplear otras plataformas, intentar darle coces al aguijón? ¿Qué crees que es la, cuál crees, mejor dicho, que es la estrategia adecuada para intentar sortear todas estas piedras que nos ponen el camino? A ver, lo de plantear eufemismos a mí no me gusta. O sea, yo sé que mucha gente lo hace pues para, bueno, pues digamos para salvar no ver el contenido que se hace, pero a mí no me gusta llamar ecoturistas a lo que todos sabemos a lo que nos referimos ni nada. A mí me gusta llamar las cosas por su nombre y yo intento llamar siempre las cosas por su nombre a pesar de que luego, pues bueno, digamos que algunos problemas te trae, ¿no? Que a mí el tema eufemismos, no, si lo que hay ahí es un, lo que empieza por M y termina por A, hay que llamarlo así y no otra cosa, ¿no? Pero entiendo que se usen, pues claro, porque evidentemente quieras salvar o se quiere salvar lo que se hace, ¿no? Por eso me parece muy lógico, pero entonces lo que hay que hacer es pues tratar de sortear los baches que te pongan, ¿no? Que como te digo, a mí no me gusta y ojalá surgiesen plataformas fuertes, alternativas, bueno, pues que se pudiese decir lo que te diese la gana sin ningún tipo de censura de ningún tipo y en el caso de que hagan, de que empiecen a censurar pues algún tipo de sanción o que salgan responsables de los comentarios que se digan o sea, que se equipara a ser una empresa como has dicho antes, ¿no? O un medio de comunicación, vamos. Es que el problema es que tenemos que convivir con lo que tenemos tristemente que no hay plataformas porque una plataforma alternativa a YouTube de vídeos fuertes pues no la hay. Está Twitch pero eso es para directos pero para hacer vídeos ahora mismo no tenemos nada, ¿no? Plataforma alternativa a Twitter, bueno, GAP y tal pero no es Twitter, ¿no? Y ahora Trump iba a sacar una red social vamos a ver qué ocurre al final cuando la saquen agosto pero claro, si hay tres o cuatro que tienen todo el monopolio y sabemos pues la línea ideológica que van a defender quién los dirige quién les da la pasta y que buscan ese discurso único pues claro, al final pues es normal que hay que intentar sortear pues las tramas que te pongan en la medida de lo posible, ¿no? Pero a mí ya digo que no me gusta me gusta llamar las cosas por su nombre y intento todo lo posible llamar las cosas por su nombre aunque a veces, claro, pues no puedes decirlo, ¿no? O sea que te jodan todo. Es tristísimo y además yo recuerdo cuando salían todas aquellas marabuntas de ofendidos criticándola la que se llamó Li Mordaza y que ahora callen e incluso aplaudan porque no se puede tolerar al intolerante esa malinterpretación que han hecho de la paradoja de Popper pues es muy triste. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que se puede restituir el buen nombre de las instituciones españolas después del daño que este gobierno le ha hecho? Porque la credibilidad de la justicia de... Bueno, prácticamente todos los poderes públicos incluso dos cuerpos muy queridos como son la Policía Nacional y la Guardia Civil están quedando muy en entredicho. ¿Crees que con un cambio de gobierno se podría volver a respetar la labor de los jueces de los fiscales de los policías de los poderes públicos en general? A ver, es cierto que con el gobierno actual se ha perdido el respeto y la credibilidad a todo, ¿no? O sea, en este país ni independencia judicial ni absolutamente nada, ¿no? Y claro, cuando una democracia o se supone una democracia occidental que tiene que tener una serie de pilares pues esos pilares se pierden, se rompen y pierden credibilidad pues es complicado recuperarlo, ¿no? Es que todos los gobiernos han estado repartiendo el pastel, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reforma clara que el órgano de gobierno del Poder Judicial que es el Consejo General del Poder Judicial lo elijan los jueces no los políticos y que haya una clara independencia judicial que yo esto o sea, una clara división de poderes que es de lo único en lo que estoy de acuerdo con el mensaje que lanza cierto individuo en este sujeto en esta plataforma perdón, no estoy de acuerdo con la solución que adopta que es romper el voto pero sí que es cierto que tiene razón cuando dice aquí no hay una división de poderes pues claro que no hay división de poderes evidentemente por eso hay muchos artículos de la Constitución que no se cumplen y un Poder Judicial libre e independiente de verdad sin ningún tipo de presión política ni de ningún tipo es básico es esencial en cualquier democracia porque si no vamos a ver los que tienen que determinar la legalidad o no de un acto de una actuación de una ley etcétera, etcétera pues claro si están atados de pies y manos o están presionados o ponen al amiguito del partido de turno pues es un cachondeo entonces hasta que no haya una reforma seria de eso pues yo creo que no se va a recuperar pues bueno digamos la credibilidad ni aunque ahora se ponga a gobernar el Partido Popular que cuando ha gobernado ya sabemos lo que ha hecho lo de los cuerpos en plan Policía Nacional y Guardia Civil a ver yo he visto evidentemente están perdiendo mucha credibilidad ahora vemos a la Guardia Civil haciendo TikToks lamentables vemos actuaciones también muy vergonzosas como corren a multar a un individuo porque no te lleva el voz al puesto pero si te ocupan la casa pues mala suerte entonces claro también es muy triste pero sabemos quiénes son los mandos que también lo eligen los políticos al final los grandes partidos los partidos de siempre el viejo bipartidismo que para mí es corrupción en vena no es otra cosa pues les interesa evidentemente no controlar la justicia para que bueno luego digamos que si mucha gente es condenada por supuesto pero bueno ahí los permisos y tal lleguen pronto yo creo que vamos a seguir exactamente igual si llega Vox por ejemplo al gobierno lo cambiaría ojalá lo cambie ojalá lo cambie de hecho la reforma en el PGPJ lo lleva en el programa bueno ojalá se pudiese cumplir pero claro para ello hace falta reformar la constitución que es el gran problema de todo que la constitución está muy bien está genial hay que defenderla pero bueno se hace para contentar a los nacionalistas ahora vemos los problemas que causan y también se hace pues bueno muchas cosas muy ambiguas y bueno pues para beneficiar a los de siempre y es un poco triste también evidentemente que exista un director de la Guardia Civil y un director de la Policía Nacional de centros penitenciarios etcétera yo lo veo bien como enlace pero no de cara a que marque las directrices que tienen que hacer entonces no queda la independencia y luego lo del individuo este tampoco han inventado la rueda la asociación de poderes ya era algo que defiende el liberalismo clásico y algo que defendía Montesquieu bueno se han sumado también al carro una reivindicación que estábamos haciendo muchos oye en eso concreto sí que se podrá a lo mejor trabajar con ellos en otras cosas evidentemente no yo tampoco comparto lo de romper el voto me parece absurdo y luego lo que comentábamos de la constitución es que claro me hace gracia porque el artículo 14 de la constitución lo han vulnerado con esta nueva ley orgánica que es una reforma de protección de datos vulnera en el artículo 18 los artículos 15 y 17 el derecho a la vida derecho a la libertad también se han vulnerado el artículo 31 de que los impuestos no pueden ser confiscatorios vulnerado también el 33 de la propiedad privada en el apartado C en lo referente al tema de ya lo diré del derecho a la herencia también con impuestos de sucesiones artículo 20 tanto el apartado 1 como el apartado 3 por ejemplo la libertad de cátedra se vulnera artículo 116 que recoge los estados de alarma excepción y sitio vulnerado también entonces resulta que la izquierda acabas antes diciendo los artículos que no están vulnerados sí de los 169 pues prácticamente pues una tercera parte es gracioso porque la izquierda se puede pasar la constitución por el forro de las narices cada vez que les apetece y sin embargo cuando uno plantea actualizar algunos puntos porque es una constitución que es de consenso pero desde el 29 de diciembre del 78 han pasado muchos años y a lo mejor algún punto habría que actualizarlo y sin embargo no, la derecha no puede hacerlo porque es oye que es la constitución de consenso pero ellos sí pueden vulnerarla las veces que le da la gana y en eso yo he hecho mucho en falta que exista una sociedad civil y en esto entiendo que tiene que ser transversal no entiendo porque la gente izquierda es tan sectaria de no darse cuenta de lo que están haciendo con las leyes de decir oye mira la ley podremos estar más o menos de acuerdo pero está para cumplirla no solo para que la cumplamos los de abajo también los políticos tienen que cumplirla el primer nombre que te voy a dar Teodoro García Gea ¿qué me parece Teodoro García Gea? pues mira que sepas que a mí Teodoro no me caía mal estoy hablando de cuando tenía 14-15 años porque yo reconozco abiertamente que antes de Vox está en el Partido Popular no me caía mal yo me acuerdo de verlo en la sexta noche cuando estaba con una vez cansa en Podemos y tal me caía bastante bien pero últimamente en estos últimos dos años y pico pues mi pensamiento hacia él es igual que el de Pablo Casado me parecen unos mindundis completamente no sé me parece un dantesco esas figuras en el Partido Popular que responsables además ese tipo de digamos de individuos que hay en el PP pues hace que tengamos también los problemas que tenemos ahora si en el PP solo hubiese Ayusos Almeidas y Cayetanas pues no sería mejor predominan Teodoros Pablos y Cucas y bueno así vemos como está el Partido Popular y luego ya cuando en enero pues bueno manipuló claramente con el tema de los fondos europeos diciendo que si Vox salva a Sánchez comparándolo con Bildu y tal o en la campaña catalana otras tonterías que se dijeron de que si Vox era como Puigdemont que quieren sacar a Vox de la constitución de Europa o no sé qué pues ya mi opinión sobre él le ha ido a peor y luego en la entrevista que tuvo con Infoblogger exacto en el pasado mes de abril yo le hice un par de cuestiones que ahora mismo no me acuerdo cuáles fueron no una fue sobre el tema del voto útil porque Teodoro García de Gea en la Comunidad de Madrid estuvo hablando del voto útil voto útil voto útil algo radicalmente falso en unas elecciones con una única circunscripción que da tantos diputados que te exige un 5% para repartir no hay voto útil luego ya es todo proporcional pues hombre si me estás metiendo a la cara y mientes a la cara a todos los votantes pues si quieres que te diga pues mis respetos muchos no los vas a tener y me entristece porque yo o sea Teodoro hace 7, 6, 7 años pues no era así y ahora pues bueno se ha pues bueno se ha convertido en un Pablo Casado que también hace 6, 7 años repartía unas unos tascas como panes y ahora vemos lo que es Iván Redondo Iván Redondo pues mira Iván Redondo comparto una frase que dice también Isaac que es que es un cutre a mí me parece que Iván Redondo hace una publicidad cutrísima pero ¿por qué? pues porque sabe una propaganda mejor dicho cutrísima pero sabe que el pueblo español pues bueno digamos que pues bueno la inteligencia ya sabemos que brilla por su ausencia y sabe que la gran mayoría de votantes del PSOE son charos y feministas y compran esa propaganda pero me parece un tío bastante cutre por supuesto se vende al mejor postor estuvo en el PP ahora está en el PSOE que bueno es responsable de todas estas campañas propagandísticas que bueno alguna pues dices oye pues mira hay que reconocerlo que lo ha hecho bien y tal no es igual pero la gran mayoría es que vamos a ver no se coge por ningún lado lo preocupante es que la gente pues compre esa propaganda y realmente se crea los discursos perdón que lanza Sánchez y demás entonces bueno el hombre en la sombra como se suele decir que ahora ha dicho la tontería que va a sacar la NASA esta española que yo he dicho que me parece muy bien la NASA española siempre y cuando cojan el cohete metan al gobierno los lleven a Marti y no vuelvan si van a hacer eso estoy de acuerdo con la NASA española y yo financio aunque sea poco la NASA española si hacen eso yo también claro lo veo lo veo claramente para el tercer nombre que darte entre Juan Carlos Monedero y Pablo Echenique pero voy a optar por el tercero por una frase memorable tuya de Twitter que no se me olvida nunca que fue cuando le dijiste vete a la mierda pero devuelve la silla ¿qué opinas de Pablo Echenique? es frase histórica esa fíjate Pablo Echenique he visto hoy que que ha borrado lo he leído de Arturo Villa que ha borrado 6.000 tweets y ha dejado solamente 94 dicen por si como van a hacer una reforma en el gobierno por si le pueden poner de ministro me imagino que será ministro de transporte creo que es donde mejore el caja pues ¿qué opinar de Pablo Echenique? pues nada el odio personificado me parece no sé lamentable se vale de la enfermedad que tiene para poder deshilar odio en cada tweet y no pasa absolutamente nada la fiscalía nunca le va a investigar a pesar de que tiene ya dos condenas por cierto la última condena está obligada a salir en rueda de prensa a pedir disculpas públicamente lleva seis meses ojalá algún día lo haga no sé evidentemente esperaré sentado porque no va a ocurrir y bueno pues Twitter también lo tiene abierto no pasa nada y bueno pues es un personaje maligno que vino a España pues para digamos recibir el tratamiento porque si se queda en su país natal asolado por el socialismo radical estaría ahora mismo en una caja de madera de pino y lo sabemos todos y me parece pues un personaje deneznable no sé yo creo que es el personaje más asqueroso que hay política española ahora mismo sinceramente más que Chepas y Pedro Sánchez y todos fíjate que yo alguna vez yo recuerdo que hice un vídeo que lo llamé Echenique Cibor de Combate y hubo gente que me decía comparto impresiones de la catadura moral de este tipo pero no me gusta que lo insultes porque al fin de cuentas es una persona que es inválida yo no soy capacitista de hecho yo me ha pillado de personas que tienen dificultades pero es que quienes lo ven desde esta perspectiva generalmente son personas que no tienen Twitter y no ven la cantidad de veneno que diariamente destila ese sujeto es de las personas más malvadas que han habido y además es una persona que encima ni siquiera tiene ideología es una revista es una persona que quiere vivir de la política una persona que no tiene reparos de ser un transfuga de Ciudadanos a Podemos porque yo puedo entender que hay movimiento de candidatos porque oye cambian de ideas o es el partido el que cambia de Ciudadanos a Partido Popular de Ciudadanos a PSOE de Podemos a más país eso es entendible porque al fin de cuentas son partidos vamos a decir que guardan cierta línea ideológica pero pasar de un partido socialdemócrata a un partido de extrema izquierda eso no hay forma de venderlo más allá de que sea un político de profesión que no sirve para otra cosa porque efectivamente para lo que vale es para verter veneno hemos hablado no abiertamente de los medios de comunicación pero sí por encima cuando hemos hablado de crear contenido para redes sociales pero la otra gran plataforma que utiliza la izquierda para hacer proselitismo en sus ideas políticas es la educación tú como universitario como ex universitario porque ya tienes la carrera ¿cómo ves el ambiente dentro de las universidades? ¿cómo ves el respeto a la diversidad ideológica? a ver depende siempre mucho de cada universidad y de cada carrera lo que sí que veo es un claro cambio de tendencia en la gente joven porque antes siempre se ha asociado como la gente joven es más de izquierdas y tal no sé cual y eso ha cambiado radicalmente radicalmente y ahora la gente joven se está viendo un cambio de tendencia clarísimo y solamente tenéis que pasar por cualquier campus y lo vais a ver que por supuesto si vas a filosofía o a historia o bellas artes va a seguir estando los mismos especímenes y siempre pero en la gran mayoría de facultades se ha cambiado claramente la tendencia está cambiando clarísimamente a nivel político aunque es cierto que el profesorado pues bueno digamos que pues todos tienen prácticamente o casi todos el 90% de la misma línea ideológica dicho esto a mí la universidad y lo he dicho muchas veces no me gusta la verdad porque me parece que es un individuo con el sueldo garantizado todos los meses que va a leerse su libro y después de cuatro meses haces un examen una mierda la universidad y lo digo abiertamente parece una tomadura de pelo y bueno que debería de reformarse urgentemente realmente no sé no sé si es el profesorado no sé si es el sistema como tal no tengo ni idea pero ahora mismo la facultad la universidad me parece mucho más interesante incluso hacer un FP emprender o hacer cosas de esas yo la universidad no sé creo que hay no sobre necesidad ir a la universidad y tener títulos y tal no sé a mí no me gusta nada lo digo abiertamente y lo he dicho siempre además la universidad me parece un fracaso absoluto es muy triste que la cuarta economía de la Unión Europea que es España no tenga ninguna universidad posicionada dentro de las 50 primeras correcto me parece una vergüenza también comparto tu lectura bueno yo el FP que tengo no me sirvió para atrás para incorporarme al mercado laboral no he trabajado de lo que hice pero bueno independientemente de eso sí que es cierto que te preparan mucho mejor para incorporarte al mercado laboral que muchas carreras sobre todo no todas pero sí dentro del ámbito de las humanidades tú citabas filosofía pero sí los sociólogos los psicólogos filósofos lingüistas etcétera pues al final suelen ser personas de izquierdas que creen que están muchos de ellos no todos evidentemente no voy a generalizar pero creen que están por encima de la masa del promedio de esa pobre gente inculta y que ellos tienen la función social de guiarnos porque pobrecitos de nosotros que somos muy tontos y además como la sociedad no valora el trabajo tan exquisito que hacen porque no encuentran trabajo pues oye con impuestos dicen defender al obrero pero con impuestos del obrero hay que ponerles un puesto para que puedan realizarse como dice también el profesor Bastos lo de que se tienen que realizar es muy triste muy lamentable comparto contigo totalmente el diagnóstico de hecho la mayor parte de países europeos cuando se hace la pirámide de los títulos que tiene la gente hay una especie de diamante de rombo donde hay muy poquita gente sin estudios muy poquita gente con carrera universitaria y el grueso está dentro de la formación profesional y luego son personas que pueden ejercer de lo que han estudiado aquí en España no aquí en España tiene forma de reloj de arena muchísima gente sin estudios que eso es un auténtico drama sobre todo en un país como el nuestro muchísima gente con carrera que también a su manera es un drama porque pueden trabajar de algo que requiera menos titulación titulación pero bueno es triste no poder dedicarte a lo que te has preparado y luego con formación profesional tenemos una carencia increíble así que pecamos un poco en la titulitis es decir yo tengo un bueno aún así tienes carrera que yo debería yo debería tenerla yo hice mal así que comparto contigo lo de que el FP es más eficiente pero yo tenía que haber ido a la universidad espero ir algún día también te lo digo en la medida de lo posible opinión sobre la crisis con Marruecos mira esa es una buena pregunta pues fíjate el tema de Marruecos varias cosas en primer lugar además esto creo que lo dije mucho en el consultorio el sábado no sé muy bien qué hizo o sea por qué fue Pablo Casado a Marruecos después de que firmase ese lamentable documento con partidos islamistas diciendo que no había que caer en las provocaciones de Vox porque Amascal simplemente fue a ver un poco a interesarse por la gente y demás entonces no sé muy bien qué hizo ahí y luego lo de que nos diga Casado también de que está con Pedro Sánchez ante esta situación y demás con Pedro Sánchez no puedes ir a comprar el pan y hasta que eso no le quede claro a Pablo Casado no vamos a avanzar en nada pero el tema de Marruecos fíjate lo triste porque hemos hablado mucho qué triste qué triste qué triste pues es también muy triste que España a nivel internacional cada vez pinte menos Biden no va a reunirse con Pedro Sánchez Marruecos que es una mierda hay que decirlo abiertamente nos pitorrea y nos trata como el pito de un sereno y en Europa pues cada vez también pintamos menos entonces es muy triste ¿qué hay que hacer con Marruecos? pues creo que también lo dijo David el sábado pues hay que hacer una política de fronteras efectiva romper cualquier tipo de tratado con ellos vamos a ver si consumimos los productos agrícolas de España y no importamos cosas de Marruecos que luego jodemos a nuestros agricultores aunque eso es verdad que también se hace por parte de tratados con la Unión Europea a nuestros agricultores les jodemos les ponemos un botón de trabas y demás los productos de fuera nada pueden venir mano de obra barata y demás no pasa nada bien y luego impedir que entre cualquier individuo de forma ilegal porque Marruecos lo que está haciendo es chantajearnos al final ellos dicen o fomentan o abren su además se ve claramente en los vídeos como su policía fronteriza abre venga pasad tirados al mar ahí está el espigón os rescatan y ya estáis en España todo perfecto y mientras le seguimos financiando y dándole millones y millones de euros para reforzar una política fronteriza que ya vemos que no sirve para nada o incluso para rearmarles militarmente que tú también el sábado dijiste más o menos que por supuesto el ejército suyo pues bueno en comparación con el material que tenemos nosotros pues da risa lo que tenemos nosotros entonces hay que ser contundentes con ellos y ahora mismo pues parece que las formaciones políticas del gobierno que tenemos actualmente pues no lo van a hacer y luego ahora si les llamamos todo el tema del frente polisario con todos los problemas que nos ha ocasionado y demás permitiendo que se marche Argelia y pues por la noche sin que la gente se diese cuenta pues bueno agrava más la situación al final políticas contundentes es lo que hace falta y yo creo que este gobierno o incluso el Partido Popular porque llevamos así muchos años pues no las van a hacer Hicieron aquí una pregunta bastante interesante que no guardas relación con la política ¿de qué era tu primer canal? Pues mi primer canal era más o menos parecido a los primeros vídeos de este que siguen ya publicados pues era tema videojuegos Fórmula 1 NBA un poco de todo también de hecho de política lo único que hablé no en el otro sino este al principio en ese primer anípico hasta lo de Vistalegre fue el tema de Cataluña que de hecho ahí es donde conozco a Vox porque hoy empiezo a seguir a Vox desde octubre de 2017 que montan una manifestación en Colón justo el día después o dos días después de que Puigdemont declara la independencia fue un viernes el domingo se hace manifestación en Colón que estuvo a Bascal y demás y ahí es donde yo empecé a conocer a Vox pues de política solamente durante ese año y pico hablé de lo de Cataluña y el resto pues era pues bueno se puede ver porque en el canal de ahora los primeros vídeos en ese primer año y pico era más o menos parecido al otro yo debo confesar que mis primeros vídeos están algunos eliminados otros en privado y otros en oculto yo tengo todo público y es muy lamentable sí, no los míos primeros son muy lamentables porque yo pensaba que en YouTube había que salir caricaturizado o sea que había que salir empleando disfraces interpretar un papel entonces no se me ocurrió mejor idea que ponemos sombrero o sea y luego también la soltura que tenía ante la cámara que sigo sin tener soltura en directos me manejo bien porque para mí en directo es como estar hablando con alguien tomando una caña pero en cambio cuando me toque grabar me pongo tenso que parece que se me va a partir la espalda y es una cosa increíble dice RebelGP muchísimas gracias ¿cómo pueden actuar los jóvenes adolescentes si están rodeados de profesores y sociedades de izquierdas cerradas sin ponerse en peligro y que les hagan difícil la convivencia en clase? Saludos como tú has sido estudiante en época más reciente que yo Fíjate a mí me escriben mucho por Instagram porque no tengo mucho público joven me escriben siempre gente de instituto y demás también de universidad de los problemas que precisamente dice ahí en RebelGP en el superchat pues claro de cómo si incluso no tanto con los compañeros también con el con el profesorado que si muestras pues opiniones políticas distintas a lo que piense el profesor u opiniones políticas distintas a lo que piense más literalmente el resto pues bueno lo tienes complicado ¿no? por eso siempre y es muy triste es muy triste decirlo pero es que así funciona ¿no? es mejor que el profesor sobre todo la universidad pues no sepa muy bien de qué pie cogeas ¿no? aunque bueno alguno hay que decir que me llame o sea que me conoce y sabe perfectamente quién soy cuando estaba en clase pero bueno no hubo mayores problemas y el tema de los compañeros a ver es que es cierto que puede ser difícil no puede ser complicado pero yo creo que hay que quitarse el miedo y hay que ser valiente hay que defender lo que tú creas por mucho que puedas tener consecuencias negativas en clase ¿no? porque siempre al final vas a encontrar a alguien siempre que va a estar a tu lado y que va a defender lo mismo que defiendes tú ¿no? entonces es importante perder el miedo importante que no todas las asociaciones perdón estudiantiles sean todas izquierdas porque también es muy preocupante que cualquier asociación estudiantil que haya sindicatos de estudiantes todas estas cosas todos hay izquierdas ¿no? por eso Vox tenía una idea muy buena que está de momento en el tintero pero que seguramente salga adelante de hacer un sindicato de estudiantes alternativo ¿no? a lo que hay ahora que defienda ideas opuestas y que ejerza fuerza en la universidad porque como digo la tendencia en los jóvenes ha cambiado claramente por supuesto siempre te vas a encontrar la típica feminista que el 8M pues no va a demorar o no va a clasificar estas cosas raras pero la tendencia ha cambiado claramente ¿no? y es importante que en los órganos de gobierno de una facultad por ejemplo esté eso presencia ¿no? pero hay que ser valiente hay que ser valiente y no hay que dejarse achantar aunque es cierto que desde un punto de vista estudiantil que el profesor no sepa de qué pie cogeas por si acaso tristemente es lo mejor sí yo no le puedo pedir a nadie que inmole su época estudiantil por hacer proselitismo en las ideas eso hay que hacerlo con sutileza como los cristianos en las catacumbas en el imperio romano yo he tenido fíjate a ver he tenido profesores de izquierdas con los que a día ahora no porque vivo en Canarias pero con los que hasta poco antes de marcharme poco antes de la cuarentena mejor dicho porque desde la cuarentena no podía quedar a tomar un café y hablaba con ellos de política sin ningún tipo de problemas pero sí que es cierto que hay muchos sectarios y te digo más fíjate qué curioso que yo nunca he tenido problemas con compañeros sí que he tenido discusiones acaloradas de política pero problemas de llegar a un enfrentamiento directo nunca he tenido ese tipo de problemas pero con profesores sí lo que pasa que la diferencia de lo que tú a diferencia de lo que tú recomiendas yo hasta los 16 años porque yo tuve inquietudes políticas desde muy temprana edad imagino que tú también sí hasta los 16 años yo era un poco en ese aspecto boca chancla claro yo veía que el adoctrinamiento era tan heavy metal porque hablo de hace 16 años o 15 que no es una cosa nueva lo de que los profesores adoctrinen es algo que se remonta en el tiempo igual decían no el valenciano no es un idioma ni un dialecto son cuatro bobos sacudillados por el PP o decían también si creéis en Dios también creeréis en los reyes magos o nos hicieron ver el debate entre Solves y Pizarro para decirnos que Solves había ganado y explicarnos por qué o trabajos de ética comparando a Gandhi con el señor alemán de bigote y bueno cosas muy surrealistas y claro yo cuando veía que era algo muy descarado yo contestaba cometía ese error y al final los profesores te llegan a penalizar bastante y es algo que hay que tener en cuenta no debería de ocurrir no debería de ocurrir no no efectivamente ocurre yo me acordara cuando se han filtrado los vídeos de la palenciana o la chica esta que va a dar conferencias que hizo vamos a decirlo abiertamente era bullying a los tres chicos que se retiraron los profesores hay un momento en el que la cámara gira y se graba a los docentes se estaban partiendo el culo no puede ser que los profesores estén participando del bullying a tres chavales porque no están de acuerdo con el discurso feminista hay un problema hay un problema y de hecho fíjate Aurelia Vera que es de aquí de Canarias que es una concejal del PSOE que además es profesora que es la que dijo que había que gastrar a los hombres esa persona hay que decirlo sin tapujos esa persona no puede dedicarse a la docencia correcto ¿qué futuro auguras tú para Cataluña? sobre todo con el gobierno que se ha conformado pues fíjate estoy de acuerdo con lo que has dicho que fue la estocada final de Mariano Rajoy porque claro esto lo dijo Ábalos el otro día hay que reconocer tiene toda la razón cuando dice que el referéndum ilegal se lo hacen a un gobierno del PP y la declaración de independencia se lo hace a un gobierno del PP lo permite y Soraya de Santa María es la que dice no saquéis imágenes de los votantes pegando a la policía sacas solo imágenes de los antidisturbios pegando porrazos y luego 155 tres meses sin TV3 sin educación y sin nada un desastre todo entonces por supuesto que fue la estocada final a ver por supuesto que no van a conseguir nunca la independencia esto al fin y al cabo no es más que un chiringuito que se han montado algunos para vivir del cuento para seguir trincando la pasta para seguir pues financiando tonterías mientras vemos la emergencia social que hay en Cataluña aumentando la delincuencia Barcelona es un desastre o sea tú si vas por la calle reza para que no te pase nada casi la ocupación que no para de aumentar pero les da igual y lo preocupante es que la gente siga votando a esos mismos lo que demuestra el grado de lobotomización absoluta que además todo parte de una mentira histórica que es que Cataluña nunca ha sido independiente pero con todo el adoctrinamiento en TV3 y con todo el adoctrinamiento que hay en la educación pues y todo el famoso de España nos roba y todo porque esto se retrató en muchos años esto empieza con Puyol y demás España nos roba España es muy malo y tal cuando precisamente quien tenía toda la pasta fuera era él que no entiendo bueno pues nada se ha ido de rositas como casi todo y cobrando comisiones de 3% de todas las transacciones económicas que se hacían en Cataluña exacto al final es que el independentismo es eso pues es vivir del cuento y se une mucha gente a ello Rufián decía que iba a dejar el congreso 18 meses lleva no sé cuántos años y no se ha ido los indepes dicen que España es muy malo pero bien que está en el congreso y bien que cobra el sueldo español la CUP anticapitalistas pero no renuncia al sueldo español Ana Gabriel anticapi se fue a su visa a vivir y ahora es una calletana más casi pues no es más que enriquecerse y lo triste pues es que engañan a mucha gente y la gente le sigue votando mientras sigue viviendo una mierda por supuesto porque no soluciona absolutamente nada solo han provocado como bien has dicho fractura social que va a tardar tiempo en recuperarse pero es que la solución a eso tiene que ser contundente y esto ni es un conflicto político ni mesas ni diálogos ni la madre que los parió aquí el único diálogo es con el Tribunal Supremo Guarda Civil y Policía Nacional no hay más diálogo entonces hay que hacer soluciones contundentes ante el chiringuito este que se han montado ante la mentira histórica que se han montado también algunos y ante la fractura social que han provocado que hay que legalizar los indepes primero porque además van en contra de la constitución claramente y hay motivos más que suficientes en la ley de partidos para ilegalizarlos y hace que hay que declarar organización criminal a todos estos que no me acuerdo ahora cómo se llaman los CDR y todos estos grupos que se crearon y si hay que adoptar o poner un 155 permanente se pone un 155 permanente pero hay que adoptar medidas contundentes porque si no esto va a ser igual va a ser igual hasta que no haya una ingeniería social alternativa han sido muchos años de ingeniería social a base de adoctrinamiento continuo en el sistema educativo en los medios de comunicación pues lo que hay que hacer es una ingeniería social a la inversa y este problema pues se va a solucionar cuando después de muchísimos lustros y muchísimos años pues esa ingeniería social sea efectivo hubo una herramienta que se llamaba Ciudadanos que ganan unas elecciones contra todo pronóstico aunque no consiguen un gobierno porque el objetivo de Ciudadanos tenía que ser frenar ese independentismo que no nacionalismo porque son independentistas y claro pues ¿qué es lo que hicieron? Ganan las elecciones huyen de Cataluña se van a presentarse al Congreso porque creen que le pueden dar el paso al Partido Popular a nivel nacional porque es cierto que antes de la moción de censura todas las encuestas decían que Ciudadanos ganaría las elecciones motivo por el cual también Rajoy no las convoca y pone el bolso de Soraya y ahora tenemos lo que tenemos Rajoy también es responsable de ello pues claro Ciudadanos no ha cumplido su trabajo se marchó ahora no existe y bueno parece que Vox como primera fuerza nacional tiene que recuperar eso pero el problema en Cataluña se va a tardar en resolver mucho tiempo y hace falta políticas contundentes y ahora no se va a hacer porque hablan de mesas de diálogo ¿diálogo con qué? como si fuera otro estado como si fuera esto política internacional pero qué broma es esta pero ocurre lo mismo con Euskadi con el PNV y demás y ya de fijón y hablo porque te van a declarar la independencia pero bueno casi va por el mismo camino y eso también se ha permitido primero con una constitución o con una normativa que siempre se ha querido beneficiar a los indepes que siempre ha tenido beneficios fiscales etcétera que es un porcentaje ínfimo de la población total de España y así no se puede ir a ningún sitio entonces hasta que no haya reformas y políticas contundentes el problema va a seguir ahí Diego Ramón Díaz de Mendiola pues yo desde la adolescencia he sido liberal conservador no sé a lo mejor he hecho algo mal yo siempre he sido lo que por hablar de unas coordenadas políticas que maneja la mayoría de derecha sí que es cierto que yo transitando por distintas corrientes pero tampoco he sido nunca de izquierdas no sé tú no yo nací facha lo digo siempre eso es bueno así no tenemos que pasar por ese proceso de cuestionar todos los sergos de confirmación y a mí cuando se ponen a hablar ahora de los géneros y demás yo me quedé en los cromosomas yo me quedé ahí en XXX yo de ahí no he pasado entonces ahora cuando me sacan las banderas estos y los tipos de géneros yo no me enteraré nada y además te digo ni quiero enterarme Agenda 2030 es lo que se viene ahora eso también es preocupante la delegación de soberanía no ya del individuo en el estado que eso también es una cosa que me cabrea bastante que terminen imponiéndome cosas sino ya incluso la soberanía del país que conformamos que es España en organismos internacionales y grupos que nadie ha votado porque yo veo ese brindis al sol que hace mira vamos a plan de industrialización para España ah mira eso suena bien España financiará con no sé cuántos millones de euros a la industrialización de África y dices espérate porque no sé o tengo un problema de comprensión lectora o no se corresponde el titular con el pie de página que estoy leyendo ahora luego el foro de Davos gente que no sabes quiénes los han votado que hablan de transición ecológica y de que la gente no tiene que hacer vuelos cortos pero ellos sí ellos sí tienen derecho a volar por supuesto ellos sí por supuesto y es muy preocupante y aparte es que tiene un tufo neomaltusiano pero también eugenésico o sea de de pretender regular la población porque es que hay mucha gente en el mundo y dices oye y quién carajos eres y me gusta ser educado quién eres tú para decirme a mí si puedo no tener hijos o cuántos años tengo que vivir o si puedo no comer carne o si puedo no viajar pero tú quién narices eres para decidir sobre mi vida y luego vemos que tú depositas efectivamente un voto en la urna pero luego las decisiones vienen derivadas de directrices que plantea la ONU o la Unión Europea en fin fíjate el tema de la transición ecológica nos lo van a meter ahora con calzador ya verás como los medios van a ir poco a poco durmiendo a la gente lobotomizando a decirte que hay que cambiar los hábitos porque si no la tierra se acaba pero la transición ecológica es muy cara por eso hay que subir impuestos por eso hay que empezar a pagar renovables no sé qué no sé qué no sé cuál y al final así funciona siempre pero es que sin la colaboración de los medios esto sería imposible y colaboran todos por pasta y subvenciones y van a empezar claramente bueno ya te he dicho antes al principio que somos la generación Greta van a empezar claramente a lobotomizar y a dormir a todo el mundo pero bueno he rescatado que lo he puesto por stories de Instagram un hilo en Twitter que rescató un diputado de Vox sobre los medios de comunicación sobre los científicos en estos temas como en los años 70 80 pronosticaban una glaciación que iba a acabar con los humanos la hambruna millones de muertos y demás y de repente 10 años después lo que se viene es un gravísimo calentamiento no sé qué en ese cual también he rescatado unos noticias de Antena 3 porque es muy curioso porque en función del año en el que estemos el hilo se va a acabar cada vez más tarde al principio en 2030 ahora en 2044 luego después en 2050 no dan ni una no sé muy bien a qué esperan y realmente a ver es cierto que el clima cambia y siempre lo he dicho porque mucha gente me pregunta sobre esto pero si realmente pensamos o si alguien piensa que los humanos que somos una mierda pinchar un palo de madera podemos modificar un planeta o podemos acabar con un planeta hombre yo pediría un poco de seriedad la verdad y más España que parece luego tú te coges la contaminación por países y resulta que Qatar Emiratos Árabes Arabia Saudita encabezan por persona pero claro luego te vas a por países y que China China contamina más que los 5 países China puede hacer lo que le dé la gana ahora bien que tu abuelo no monte en avión que va a acabar con la tierra hombre un poquito de seriedad por favor o las vacas que las vacas se tiran pedos y eso es algo terrible hay que acabar con la ganadería tenemos que comer carne fabricada en laboratorios porque las vacas en fin que eso es unos sinvergüenzas coger un oso saliendo de de la hibernación pueden perder hasta un 20 30% de su peso y todavía tiene que tirar el pelo pelo ibernal que tienen para protegerse del frío y venderme eso como que es por culpa de la acción humana que no encuentra para comer y que se derrite el hielo seamos serios pero bueno manipulan con todo tío yo cuando yo puedo entender que alguien me venga y me diga mira yo soy vegano porque empatizo mucho con los animales creo en el bienestar animal y no quiero contribuir en la industria cárnica porque me parece mal y yo le diré mira no comparto tu moral pero no solo la tolero sino que la respeto y te aplaudo porque yo no sería capaz ahora que me venga una persona diciendo que el ser humano es herbívoro o sea yo cuando manipulan la ciencia que esto es una cosa que las feministas hacen constantemente pero también lo hacen los neoecologistas que los llamo yo porque esto no tiene que ver con el origen del ecologismo son ecologetas ecologetas exacto me parece divertido porque me puedes explicar porque cuando tú haces cuando los paleontólogos hacen una excavación encuentran utensilios para arrancar la carne para cazar encuentran restos de huesos calcinados el aumento del cráneo que se corresponde con la ingesta de proteína porque tenemos colmillos porque la visión binocular porque no tenemos el estómago dividido en cámaras porque no tenemos un colon largo para procesar materia vegetal no engañéis pero es que el uso que están haciendo de la ciencia ya cualquier día van a prohibir las matemáticas pero también con el tema del género yo no he visto ley más anticientífica y antibiológica que la habéis aprobado en Canarias la ley trans hace cuatro días preguntan también si piensas que con el gobierno de coalición hipotético que estábamos mencionando para las próximas elecciones se podría volver a hablar de energía nuclear pues ojalá se puede volver a hablar de una energía limpia que es lo que es y con gran capacidad energética y no tanto hablar de molinillos de viento que estoy harto de ir por la carretera a la Comunidad Valenciana y ver molinillos parados porque no sopla el viento me imagino que habría mucho despilfarro por detrás como siempre cuantas más cosas salgas de eso más cobras y mejor tema entonces ojalá se hable algún día de energía nuclear con Vox seguro que sí en el Partido Popular pues bueno deberíamos saber qué es lo que quiere hacer es que yo no entiendo tanta alarma con eso yo recuerdo de hecho el 15M que una de las pazes que llevaban era el tema de la energía nuclear claro la pregunta lógica era con todo con la crisis económica que tenemos encima con el desempleo con la corrupción de los políticos que el debate tenga que versar en si cerrar energía a plantas nucleares cuando le estábamos comprando energía a Francia y encima teníamos que pagar por la gestión de los residuos ¿qué opinamos de LGTB? entiendo que se refieren al lobby político y no al colectivo si la pregunta es para mí la opinión que tengo es que yo de qué orientación sea cada uno con quien se vaya con uno a la cama es algo que me es irrelevante pero el Kogan pues lógicamente me opongo por lo mismo que me opongo al feminismo por lo mismo que me opongo al lado sindicatos de clases y por lo mismo que me voy a oponer a cualquier reivindicación socialista al margen de la excusa que tomen lo que hace la izquierda es colectivizar porque siempre lo ha hecho les encanta y por eso colectiviza a mujeres a los gays y tal incluso busca el enfrentamiento entre heteros homos blancos negros y todo eso que le encanta hacerlo entonces por eso un gay o una mujer de donde más insultos va a recibir siempre es del lobby de la mujer feminista del lobby gay porque no quiere someterse a esa colectivización y porque quiere decidir libremente a quién votar qué pensar qué decir y demás además ahora aquí en YouTube está Alan in Spain que yo creo que es la máxima referente al respecto pues normal porque no quiere someterse al chiringuito este que le dicen lo que tienen que hacer que es una dictadura pura y dura y dicen no yo no quiero someterme a eso por eso los que más insultan son precisamente los del lobby y es pero es que han sido han sido tan sucios de acuñar un término como es plumofobia para estigmatizar a todos los gays trans lesbianas bi que no simpatizan con la izquierda es una forma de marcar eso es como ponerle un brazalete con una estrella alguien en el brazo la hipoteca del matrimonio gay que puso Zapatero la van a tener que pagar hasta que se mueran o como va es que no no tiene ningún sentido pero bueno y también lo que me hace mucha gracia del tema de los lobbies estos es ver la bandera del arco iris por ejemplo en la embajada de España en Washington he visto una foto en Twitter me gustaría verla algún día en la embajada de Marrocos en la embajada de Irán en la embajada de Dubái me gustaría que se hiciesen manifestaciones delante de una mezquita en una iglesia católica que se ponen en tetas en España están todos los derechos garantizados para mujeres para gays absolutamente para todos y que las marcas no se pongan la banderita de arco iris en países occidentales con todos los derechos conseguidos que se pongan la banderita de arco iris porque hay un ejemplo muy claro ha sido muy típico estos días lo de la marca Renault Renault España bandera de arco iris Renault Turquía se quedan los mal bueno pues eso dice mucho entonces que se celebre en este tipo de fiestas pues me parece genial pero claro en un país que están todos los derechos garantizados pues hombre que queréis que os diga me da la risa este tipo de actos que tienen que hacerse en países donde no están los derechos garantizados algo que no ocurre aquí en España y además que la bandera que representa a todos es la bandera de España no la bandera de arco iris o del chiringuito por eso hay muchos gays que tampoco compran la bandera arco iris pero me resulta muy curioso ver las banderitas esas que es otro ejemplo de colectivización en una embajada en Madrid la embajada de Madrid en Washington quiero verla en la embajada de Irán y por supuesto nunca la vamos a ver y por eso también están diciendo ya muchos articulistas de por qué el voto de la mujer o el voto de los gays va a ir mayoritariamente a la derecha en Francia Marine Le Pen que ya lo decía bueno pues muy sencillo porque la izquierda quiere llenar Europa de los amigos de la religión de la paz que ya sabemos por mucho que haya que decir siempre que es un caso aislado para que no te haya en mente todo que todos los días vemos un caso nuevo de los de siempre pues evidentemente lo que quieren ante todo es seguridad y protección y llenando de individuos que como digo practican pues bueno digamos una cultura incompatible a Occidente e incompatible con las mujeres que las lapidan y que cuelgan a los gays pues luego normal que ese tipo ese espectro poblacional vote a la derecha yo lo entiendo perfectamente luego cuando confrontan a Pablo Iglesias acerca de ello dice que con Irán concretamente que había que acabar con tradiciones pero efectivamente es que España ha pasado a ser el quinto país más seguro para una mujer a empezar a caer en puestos luego hay una luego hay una correlación también entre que Suecia haya empezado a recibir refugiados de Irak Siria y toda esa región con el aumento de las agresiones de índole sexual a ver evidentemente correlación no siempre implica causalidad por honestidad intelectual no voy a afirmarlo pero no tengo pruebas pero tampoco dudas que se suele gir evidentemente son ellos lo que pasa que claro también han obligado a la policía sueca que esto es gordo a que en los perfiles de los delincuentes ya no pueden poner la etnia del agresor con lo cual luego la labor de detención es mucho más complicada porque tú imagínate que te llama una persona me acaba de agredir un pues de su sahariano que va con una camiseta roja tal 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 la que te coge en centralita tiene que dar la orden a las patrullas un hombre que va de rojo han hecho también dos preguntas que has estudiado y que edad tienes esas ya como son de carácter personal respóndela si quieres y no no pues tengo 22 y cumplo 23 el día de noviembre día de las últimas generales por cierto 10 n y estudié derecho es como es una joven promesa pues nada Robert ya no te quiero entretener más eso sí muchísimas gracias por haber estado aquí que no es la primera vez que vienes y no es la primera vez que colaboramos de hecho todos los sábados o casi todos colaboramos además hemos hecho muchos programas también con Nico y con filosofía política también estuviste aquí debatiendo dejando muy buen lugar eso estuvo muy bien el debate pues nada gente espero que hayáis disfrutado la entrevista muchas gracias a todos los que habéis estado viéndonos y también por supuesto gracias a ti Robert y ánimo a seguir con yo gracias por la invitación se ha pasado muy rápido la verdad no sabía que damos tanto tiempo a ti todos super chat la verdadera cuestión a la hora de resolver problemas es ¿qué haces tú para cambiar la situación? dicho esto ¿qué opináis de la nueva Coca-Cola? cero yo las cogí las dos yo siempre estoy viendo Coca-Cola que es una manía que he cogido recientemente porque siempre bebí agua cogí las dos y me puse a hacer una cata como buen riojano tengo que catar líquidos no bueno eso suena muy mal tengo que catar bebidas me puse la Coca-Cola clásica cero y la Coca-Cola nueva que han sacado la nueva es más dulce la antigua es más cítrica o al revés que ya ni me acuerdo pero pasen a ver señores y amigos con un lorde logroño hoy Robert SR cuando Robert entre en la política ya tienes no sé si te había caricaturizado alguna vez Podo sí en algún en algún consultorio sí dice Vicky que presidente Robert oye a lo mejor lo vemos algún día oye os imagináis sí no estaría mal yo me alegraré mucho espero a no ser que he cambiado mucho las cosas espero también que no chao hallo ¡Gracias por ver!